En este caso sería para el sábado 16 de junio, una jornada de donación de sangre, como las que venimos realizando periódicamente en Iguazú, para poder tener un stock de unidades de sangre para aquellos pacientes que los requieran en nuestro hospital. Bueno, estas jornadas se realizan periódicamente y en este caso lo vamos a realizar en el Hotel Casino Iguazú, en el Café Magic, dado que también la institución colabora con estos eventos y de esta manera junto con el Rotary también que aporta su granito de arena, podemos llevar enfrente esta jornada y buscando de esa manera que sea exitosa. Bien, teniendo en cuenta la enorme colaboración del HCI hasta con sus empleados, porque hay un donante cautivo que forma parte del entorno laboral del HCI. Bien, sí, es una forma también de aportar, son instituciones que siempre están colaborando con el hospital y de esta manera también prestar sus instalaciones y también el personal que trabaja en dicha institución para ser un público posible de donantes. Y la idea es, desde ahí, expandir la invitación a toda la comunidad de Puerto Iguazú para que se acerque. Es el sábado, justo creo que es el día que juega la selección argentina, pero vamos a poner una pantalla ahí para que pueda mirar el partido. Así que lo invitamos a que se acerquen y que puedan donar una unidad de sangre que es tan necesaria para nuestros pacientes y sabemos que con una unidad de sangre podemos salvar hasta cuatro vidas. Hoy diariamente se realizan transfusiones en nuestro hospital, ya sea en pacientes que tienen que entrar a cirugía o pacientes que salen de cirugía u otros pacientes, ¿no es cierto?, por ahí en situaciones más de emergencia y tenemos que responder, ¿no es cierto?, y la idea es que podemos tener nosotros y la población de Iguazú pueda satisfacer esa necesidad que tenemos desde el servicio del hospital. Javier, preguntarte, ¿qué resultados tienen estas campañas de donación de sangre? ¿Qué estadísticas manejan? Bien, la verdad que nosotros en las últimas jornadas que hemos hecho, hemos tenido una participación satisfactoria, ¿no es cierto?, satisfactoria les indica es tener un número de unidades que permitan, ¿no es cierto?, el servicio de hemoterapia o de transfusiones, trabajar durante un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, y tener para dar respuesta. Nosotros hoy necesitamos mínimamente trimestral 100, más de 100 donantes, ¿sí?, para poder cubrir esa necesidad. Bueno, si bien el Banco de Sangre está centralizado en Posada y desde ahí distribuye a todos los servicios de la provincia, nosotros hoy estamos recibiendo unidades de otros municipios, dado que nosotros todavía no podemos cubrir nuestra propia demanda. Entonces, desde ahí es que pedimos a la comunidad, ¿no es cierto?, que colabore, son media hora de su tiempo, para que se acerque y pueda donar una unidad de sangre. ¡Gracias!